Pero ella si yo lo paso que le decía a la amiga Que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como esta buena ahora ella la de control Hoy ya salió de beauty pasó a recoger la ropa en la booty Sale apretadita, parte el cuello con su booty Yo aquí le pido el sason shooting pa' juntar con el debut No es maldita pero siempre tiene yendo el buqui Son tan empalominos y a nada le para cuando se activa Que su veino va con el cuerpo de gimnasio y ese pelo lacio No es de maliciosa pero confianza Ya no hay quien le diga nada Siempre anda en la de ella Ahora ella es la mala Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Y ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como esta buena ahora ella la del control Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como esta buena ahora ella la del control Ahora la disco la falta en dos y el DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como esta buena ahora ella la del control Pero ella ha sido lo caso que le desea la amiga Que cuando fluyera acá iba a saber lo que pida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ahora es ella la que pone las reglas en la casa Eloy Little Genius RKO Mike y todo Seguimos rompiendo Dímelo Edu Educando la competencia No más Esa ya la competencia El DJ le pide dembow Esa ya la competencia